Paya Master desde Progreso para todos ustedes. Para una mejor descripción y ilustración, le vamos a dar parte al señor Canción Obregón de Perino, quien pues va a hacer mención sobre esta magnífica danza Master desde Progreso. Precisamente, señor alcalde provincial de nuestra provincia de Guamalíes, señores autoridades que acompañan, señor Asturo Rey Rosales, Progreso no ha de faltar, Progreso a través de su Paya Master estamos aquí. Este es el tanto de su folclor, allá de nuestro centro poblado de Progreso. En su momento de gloria, en su momento de apogeo, han representado muchísimas oportunidades para nuestro querido Progreso en las diferentes actividades que organizaban nuestro Consejo Provincial de Guamalíes. De manera, hoy, ellas representan aquí, precisamente en este Parque de las Murallas, haciendo también como representante de Progreso, y de manera pues Progreso va a estar también presente en Ciudades Yatas, como dijo nuestro alcalde Trinidad, Tiro Trinidad Rojas, este es nuestro folclor, este es nuestro costumbre, este es nuestro... ...titulofía, nuestra expresión cultural de la provincia. Las fallas en nuestro Progreso generalmente se presentan en fiesta patronal de Progreso el 4 de agosto, en fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán, nuestro patrono de Progreso. De manera pues, las fallas de Progreso siempre se han caracterizado por ser... ...de manera pues, como le vuelvo a decir, nuestras fallas de Progreso siempre se han caracterizado como esto. Precisamente van a presentarse en esta oportunidad con su propia danza, con su propia ideología, su propia forma de bailar y de vestir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!